qué tal amigos vamos rapidito vamos a desarmar esta 700 r4 es comprada de yonke como pueden ver vamos a desarmar la que tal sale la quiere un cliente para un proyecto que tienen y pues vamos a darle vamos por el martín y nos vamos a quitar la bolita no es tan larga al parecer esta era de un camarón los camaros son los que tienen este tipo de tornillos para la flecha que viene el diferencial esperemos y salga buena la transmisión cita el gobernador para no dañarlo cuando saquemos la flecha se ve muy bueno el engrane vamos a ver y andamos de regreso vamos a ver qué tal están bueno el cárter se ve limpio pero lo más seguro es que ya la hayan movido vamos a hacer el cárter por este lado no que no estorben vamos a quitar la muelle el selector y acá tenemos ahí para no estar cambiando el dado poniendo la bomba poniendo la bomba oh 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 ah 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 de ti a metros oh por correct logos ya se soltó el cable o no estaba quebrado el cable el sobrepaso esta es la que le llamamos las 700 de tubo este tubo en los modelos más anteriores no le va a decir el modelo más viejo ah para el salinario del loco ah también ah todo el arnés vamos a seguir con los demás tornillos de la caja de válvulas ah 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 la caja de válvulas como siempre le hacemos le echamos para acá atrás para que no nos estorbe ah 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 es una llamada caja de válvulas auxiliar también hay maneja unas presiones iguales acumulador de presiones lámina ah 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 aquí lo que es el chafalote se ve bien no tiene desgaste vamos a ver la contraparte la cara de la cara de la cara de la bomba vamos a la banda si se ve que está acá cariza esta esta viejita la guasa de la bomba los tambores estos discos están digamos más o menos usados pero ya se estaban empezando a quemar y en esta superficie el tambor se ve que está derecho no tiene desgaste aquí es donde si ya tenemos problemas porque estos discos ya tienen mucha luz estos son los del problema yo creo que por eso le quitaron tan muy muy dañados esos discos ya los de tercera y también trabajan en overdrive vamos a ver donde queda la punta del candado aquí no es ya hay muy poca luz aquí pero ahorita vemos aquí este lado aquí no es el marcito muy triste con algo así como éste y ya los discos ya están quemados del mismo trabajo de hace mucho tiempo estos también ya traen bastante luz pero vamos a desarmarlos y llegamos a la conclusión de que estos discos son los originales no parece que hayan arreglado antes y si están dañados estoy casi ya no trae nada de paz para que jale bien 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 es mejor repararla pero lo bueno es que los cierres se ven muy bueno lo que son los tambores se ven bien la bomba se ven bien yo creo que también satélites van a estar buenos en granito solar donde quedó el candado y así se batalla a veces no todo es fácil muy buena la guasa solo valero, se ve bien los dientes los engranes están muy buenos ya saben amigos, aquí les damos lo mejor que se puede, detalles, tips para cuando armen sus transmisiones los tengan ahí, que vayan un poquito más de seguro de sus trabajos la campana también estaba muy buena su huasita de plástico déjenme, me traigo otro desarmadorcito que tengo especial para esos candados vamos a ver, es como decía que trae la ranurita aquí para que no batallen de ahí ganchan el candado vamos a ver voy a poner las pinzas para mover la sprak lo que es la barra también se ve bien no se le ven marcas el sprak como les había comentado si los balincitos se caen ya los sprak ya no sirven estos ya están en buenas condiciones discos de reversa discos de reversa y algo dañaditos también engrana solar se ve bien este tengo mis dudas pero bueno no se ve que tenga juego los engranes también se ve bien no va a haber problema con este perno de lavanda discos de acero de reversa y solo nos queda el engrane de parking los dientes no se ven marcados se ven buenos así es que amigos ya vieron la 700 R4 ya sería hablarle al cliente que mejor le quiere hacer a su transmisión sin ponerle chiquito trabajo normal pero si está muy muy buena la transmisión para para arreglarla trae todos sus fierros muy muy buenos ya saben amigos para todos los que no nos siguen pues piquenle ahí a seguirnos piquenle a su botoncito inscríbanse con nosotros hombre cualquier cosita ya saben dejemos un mensaje en los comentarios para si tienen preguntas nos hacen muchas preguntas tratamos de contestar todas las preguntas ayudarle lo más que se puede amigos bueno estamos pendientes gracias 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 Gracias.